En la Keshe, King 109, Luna Entonada, Ho Muluk. A través del fluir, de la purificación de las emociones, alcanzamos subir esa energía vital para poder despertar. La luna son las emociones, es el fluir, es el purificar. El tono 5 es una energía de autoridad, de comandar, comandar ese flujo. ¿Cómo mejoramos nuestra autoridad? Hoy es un buen día para preguntarnos. Hoy es el día perfecto para utilizar la inteligencia emocional. Muchos hemos oído el término y realmente no sabemos lo que es. ¿Manejamos nuestras emociones o las emociones nos manejan? Hay que sentir las emociones, procesarlas, pero no quedarse estancado en ellas, no consentirlas, sentirlas, pero no consentirlas. Recordamos que cuando sufrimos alguna crisis, alguna pérdida, alguna enfermedad, se siente dolor, y es real de cierta manera. Pero el sufrimiento siempre es opcional. Sufrimos porque resentimos, volvemos a sentir emociones de hace mucho tiempo, que nos dañaron hace mucho tiempo y seguimos resintiéndolas. Es tiempo de purificar ese patrón emocional. De responder a las situaciones, no reaccionar emocionalmente, como la mayoría lo hacemos. La tierra, cabán, guía el día. Es la evolución, sincronización. La tierra nos recuerda prestar atención al momento presente, que es lo único que tenemos. Si estamos pensando en otras cosas, en vez de estar pensando aquí y ahora, no las vamos a ver. Hoy es un día para fluir. Luz y bendiciones en la que es Factor Maya. Cámara Nicolás. Cámara Nicolás.